Bienvenidos al resumen del cambio climático. La pista deportiva francés Calvo en el municipio barcelonés de Rubí sería testigo de la fase final del Campeonato de España Junior de Hockey Línea 2022. 20 partidos con los 8 mejores clubes de España y multitud de jugadores con experiencia de las ligas élites lucharon para obtener qué equipo se proclamaría campeón en la final del domingo y con el título que estaba en juego. El liderato del grupo A correspondía al conjunto del HC Rubí Senspatins. El anfitrión supo sacar el máximo partido a su pista y hacerse con el liderato con una victoria y dos empates. Abría la competición contra Aranda de Duero con un cómodo 3-1. En la segunda empataba frente al HC Castellón en un partido donde los porteros destacaron sobre el resto de posiciones y donde el gol llegó en el último minuto de la prórroga. Los vallesanos certificaban su pase a las semifinales frente a los vallisoletanos en otro empate a uno, perdiendo esta vez en el punto de bonus pero que dio las opciones de clasificación para los pucelanos en otra prórroga de infarto. También certificaron el pase a semifinales el CPLV después de conseguir ese punto bonus salvador ante los líderes del grupo. El conjunto vallisoletano sufrió ante los castellonenses por 3-4 en un partido que no estuvo cerrado hasta el final, cerrando su fase de grupos la derrota por 3-5 frente a Aranda de Duero que hizo temer la clasificación de los últimos campeones junior. Cerrando la clasificación, el duelo en la parte baja de la tabla entre Castellón y Aranda se lo llevaban los castellonenses por 0-4 en un partido cómodo donde los arandinos aguantaron solo la primera parte. Por su parte, el grupo B San André Uroloqui conseguía el liderato de la tabla después de lograr dos victorias y una derrota. Los catalanes comenzaban con una cómoda victoria frente al club HC Playas de Oropesa por 1-6 demostrando su condición de favoritos al título. Posteriormente ganaban 1-3 frente al CHC Las Rozas y por último perdían por 3-4 su enfrentamiento contra tres cantos en un partido intrascendente para los catalanes que estaban clasificados desde la segunda jornada. A pesar de la contundente derrota en la primera jornada ante los líderes del grupo, los jugadores de Playas de Oropesa conseguían sobreponerse y obtener el pase como segundos gracias a las victorias contundentes frente a tres cantos por 9-1 y a Las Rozas en un partido que no se resolvió hasta los últimos minutos de juego y dejaba a los madrileños sin opciones de clasificación para semifinales. Para cerrar el grupo, el duelo madrileño entre tres cantos y Las Rozas que se dio en la primera jornada se lo llevó Las Rozas por 1-4 mandando a los tricantinos a la última posición de la tabla. Y así quedaron los resultados de la fase de grupos del Campeonato de España Junior. En la primera jornada Rubí Sens Patins 3, Aranda de Duero 1, Castellón 3, CPLV 4, Playas de Oropesa 1, San André Uroroki 6 y Tres Cantos 1, Las Rozas 4. Y en la segunda jornada tuvimos Rubí Sens Patins 1 más bonus, Castellón 1, CPLV 3, Aranda de Duero 5, Playas de Oropesa 9, Tres Cantos 1, Las Rozas 1, San André Uroroki 3. Y cerrando esta fase de grupos en la tercera y última jornada, Aranda de Duero 0, Castellón 4, CPLV 1 más bonus, Rubí Sens Patins 1, San André Uroroki 3, Tres Cantos 4 y Las Rozas 2, Playas de Oropesa 3. Y estas son las clasificaciones de los grupos del Campeonato de España Junior. En el grupo A líder, el HC Rubí Sens Patins con 6 puntos, 5 puntos para CPLV, tercera posición para HC Castellón con 4, tierra a la tabla, Aranda de Duero con 3 puntos. En el grupo B, el liderato para San André Uroroki con 6 puntos, por detrás llega Playas de Oropesa con 6, con 3, Las Rozas y última plaza para Tres Cantos con 3 puntos. Por lo tanto, los clasificados para las semifinales son, en el grupo A, Rubí Sens Patins y CPLV, y en el grupo B, San André Uroroki y Playas de Oropesa. Los partidos que abrían la matinal del sábado definirían los enfrentamientos para la lucha por las 4 plazas del final de la tabla clasificatoria. En el primer encuentro, Castellón goleaba 3 cantos por 7 a 0 en un fácil encuentro para los castellonenses con Jordi Martínez con 4 goles en el partido. Por otro lado, Las Rozas doblecó a Aranda de Duero por 4 a 1, consiguiendo la plaza para la lucha del quinto puesto, destacando Gonzalo Ochoa con 3 puntos. En la primera eliminatoria de semifinales, el Rubí Sens Patins volvió a darnos otro partido de infarto contra Playas de Oropesa con un empate a 1 y un gol de oro que sabía a final. Ambos conjuntos salieron a por todas y eso se notó en la intensidad del juego, con tablas en la primera parte que se rompieron a 29 segundos antes del descanso con el gol de Marc Nahar que adelantaba a los anfitriones. La segunda parte se vislumbraba igual de intensa y esta vez el gol cayó del lado oropesino por medio de Iker Valls en jugada individual. Con esto se llegó al término del tiempo reglamentario y se pasó a la prórroga que duró tan solo 27 segundos, pues Marc de nuevo conseguía el gol y el pase a la soñada final del conjunto catalán. En el otro cruce se producía el mismo enfrentamiento que se dio en la final del año pasado entre San Andreu Roloki que superaba el conjunto del CPLV y se metía en la gran final en un partido marcado por la alta intensidad del juego. El encuentro comenzaba de la mejor manera para los catalanes, con tres goles en el primer tiempo en los últimos tres minutos antes del descanso. Tras la reanudación, los catalanes mantenían una presión alta que dejaba sin espacios a las salidas de los vallisoletanos que probaron de todo para poder marcar a Andro Sakaridis. En el último minuto de juego Rubén Sinovas volvía a marcar y daba la posibilidad de remontada para el CPLV, pero Roloki cerró las puertas en la última jugada y se llevó la revancha y el pase a la final del domingo. Abriendo la jornada final del domingo, los arandinos dominaron a los tricantinos por 1-4, dejando a los madrileños en última posición de la tabla. Destacar el papel de Daniel Benito con tres puntos durante el partido. Para la lucha del quinto clasificado, el HC Castellón se impuso al CHC Las Rozas por 3-1, manteniendo la emoción durante todo el choque. Los castellonenses golpearon primero y mantuvieron la ventaja durante toda la primera parte, hasta el minuto 5 de la segunda que empató Las Rozas. Tras la igualada, la emoción creció y Castellón consiguió ampliar su renta en los minutos finales del encuentro llevándose el partido. La lucha de la primera medalla reflejó la gran intensidad que esta competición con jugadores a las puertas de la élite nos estaba dando, donde CPLV quería resarcirse del partido de semifinales y sacó su lado más ofensivo de nuevo con 31 tiros a puerta y con playas de Oropesa sacando oro de sus ocasiones. Dos goles de 16 tiros que pusieron en aprieto a los pucelanos. Como nos tienen acostumbrados, el dominio del tempo del partido pertenecía a los vallisoletanos, que usando las salidas de detrás de portería esperaban el fallo de la defensa rival y adelantándose en el marcador por medio de Rubén Sinovas. Pero playas supo reaccionar y dar la vuelta al luminoso con doblete de Ikerbal, uno de ellos a un segundo del descanso. Tras la reanudación, el partido siguió con la misma tónica, pero esta vez el doblete cayó del lado pucelano con Pablo Sierra como héroe del equipo, marcando el tanto de la victoria a seis minutos del final. La final llegó, el campeón de liga catalana contra el anfitrión del torneo y ambos conjuntos demostrando por qué estaban en la final, con un partido a la altura de las grandes veladas con muchos jugadores que el próximo año estarán en sus equipos élite. El dominio cayó del lado de los vallesanos, que se pusieron con 2-0 a 10 minutos del inicio del partido, momento que Uroloqui pedía tiempo muerto para reajustar su estrategia, cosa que funcionó ya que Alex Pérez marcó y ajustó el partido un poco más antes de llegar al descanso. Tras la reanudación, un gol para cada conjunto presagiaba que sería un partido con unos minutos finales de infarto, y así fueron con ocasiones para ambas escuadras. Por desgracia, una falta en los últimos dos minutos del juego para San Andreu impidió la remontada y allanó el camino para Rubí, que se hizo con la final y con el título de campeón de España Junior 2022. A continuación, repasamos ya la tabla de goleadores. Liderato para Jordi Martínez con 8 goles, Álex Pérez con 7, Marcos Arribas, Bermas con 5 goles, Sergio Calderón, Nicolás Díez, Andrés Fernández, Gonzalo Jiménez, Pablo Sierra y Rubén Sinovas con 4 goles cerrando la tabla. Felicitar al HC Rubí Senspatins por el título de campeón de España categoría Junior 2022. Muchas gracias por vernos.